Había una vez un globo rojo. Desafortunadamente, su dueño lo cedió una día, y el globo rojo descató el cielo. Él no sabía dónde él iba. Cuando estaba en el espacio, él conoció el sol. El sol nunca vio un globo antes de ese día. Él lo quiso, entonces lo agarró por su cordel. Después, el cordel se puso llamas. El sol estaba triste, entonces el sol lo dejó y el globo floteó lejos del sol. El fuego subió el cordel, y pronto el globo estaba en llamas. Todos los días, cuando el sol veía los globos que las personas los cedieron, trataba de agarrar sus cordeles. Un día, el dueño del globo rojo vio el cielo y el vio su globo en llamas. Es una estrella, él dijo, y por eso tenemos las estrellas.